Volvemos aquí al estudio en Conexión Sur para hablar de deportes porque está nuestro especialista Ezequiel Martino a quien le damos la bienvenida Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Estábamos hablando off the record de la cantidad de gente que en la calle nos habla de este programa y a usted le pasa comúnmente, ¿no? Me contaba el otro día que incluso en su edificio subió una escalera y le habían dicho, había también visitado el Palacio Municipal de Beracete para hacer unos trámites personales y también la gente algo le había dicho. Así es, una vecina del tercer piso me ha dicho que me... ¿Puede ser que te vi en la tele? Me dijo una vecina del tercero. Sí, ¿me viste? Sí, ¿qué tal? ¿Qué día? El lunes. ¿A qué hora? A las cinco y media tarde. ¿En dónde? Canal 2 de Conexión. Ah, muy bien. Muy bien. No, la verdad, perfecto. Fue una charla así, esporádica, muy rápida, entre pasillos, pero me dijo eso. Le dijeron que lo ven en TV porque usted hace a la TV también. Hace TV. Digo, eso es bueno también. Es parte de la televisión argentina. Lo felicitamos, Martino, por eso. Qué increíble. No, lo felicito a usted porque gran conductor, muy buen porte, dice la gente. Como nos dijeron, también nos dijeron en una de esas páginas que también estamos nosotros, llegó la primavera y se están viendo las flores, ¿no? Qué lindo. Ezequiel Martínez, ¿de qué hablamos en el día de hoy? Bueno, tenemos mucha información. Podemos hablar un poquito de la no convocatoria de Carlitos Tevez. ¿Qué pasó con eso? Primero se había dicho que estaba, luego se dijo que no, bueno, de hecho no está. ¿Qué pasa con Tevez? En el pasillo, el radio pasillo o en los conventillos de la AFA, se dice que el Tata Martino lo tiene en su listado para convocar. No va a ser ahora. El Tata Martino preferió convocar a la gente que ya venía desde el Mundial pasado. ¿Y hay algunas pequeñas sorpresitas? ¿Puede ser algo así? Hay algunas sorpresitas. Está fijándose más en la edad. Hay jugadores que no van a llegar al Mundial que viene. Claro. Por caso Tevez. Por ejemplo. Eric Lamela es un nuevo convocado. Bergini es un nuevo convocado. Guzmán, el ex arquero de Newell's, es otro convocado. Muy buena. La Bici se desgarró. En cuanto a esas sorpresitas que decíamos, muy buenas convocatorias desde mi óptica. La Bici se desgarró. El vicefemoral jugando para su equipo, el PSG. Y volviendo al tema de Carlitos Tevez, Carlitos Tevez está pasando una temporada... Excepcional. Excepcional. De lo mejor. De lo mejor. De lo mejor. En 15 días ha hecho 4 goles. Me estoy riendo porque los cámaras se ríen, se cruzan de lugares, se cuelgan, se cuelgan. Nunca tuve este plano. Ahora lo voy a tener, me imagino. ¿Por qué no saluda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Javier? Por fin se me cruzó. Estaba esperando que se cruce el cámara. Es la magia de la televisión. Es la magia de la TV. Bueno, decíamos, ¿sabe qué Carlos Tevez de mi óptica, no? Está bien. En el Mundial había que conformar un equipo, ¿no? Y el equipo tenía que estar bien. Eso se logró. Pero me parece que ahora, por el nivel que está teniendo Carlos Tevez, debe ser convocado. Ya llegó el momento. Ahora sí se viene la Copa América y me parece que Tevez es un hombre de valía. Y eso es jugador del pópulo. Es el jugador del pópulo. Muy bien. ¿Cómo dijo del pópulo? Del pópulo. Pueblo en italiano. Estamos incursionando en estas clases online de italiano. Hoy se vino con todo. Volvemos a repetir. Carlos Tevez en 15 días hizo 4 goles. 1 al Udinese por la segunda fecha del Calcio. 2 al Malmo, un equipo sueco por la Champions League. Y ha ganado el Clásico del Norte. Le ha hecho un gol al Milan el último fin de semana. Ezequiel, hablamos la semana pasada, hace algunos días nada más, del fútbol femenino y de la selección argentina casualmente también. ¿Qué pasó? ¿Segue jugándose la Copa América? Exactamente. La selección argentina sigue jugando la Copa América de fútbol mayor femenino. Ha clasificado para la fase final. Le ha ganado 1 a 0 Colombia, como ya lo... Miento. Le ha ganado Paraguay 1 a 0. Se ha clasificado, le ha ganado a un Pope del fútbol mundial a nivel femenino. A Brasil 2 a 0, con baile incluido. Hay un videíto por internet con baile incluido, porque en serio una jugadora de Argentina ha bailado a todo el equipo brasilero. Bueno, se ha disputado esta semana la última fase del campeonato, porque se juega un campeonato como el campeonato de hockey. Se pasa de un grupo a otro. Se van eliminando equipos. El primer partido de la segunda fase lo ha ganado, lo ha empatado 0 a 0 con Colombia. Hoy va a jugar con Brasil nuevamente. Atención entonces, de Argentina a Brasil en el fútbol femenino. Hoy 20-10, hoy viernes 20-10 va a jugar contra Brasil. Siempre recordamos que aquellas personas que nos vean en nuestra emisión de repetición, porque gracias a mucho esfuerzo de la producción este programa se ve en diferentes canales, ya sabrán el resultado. Si no, el lunes estaremos con toda la información al respecto sobre este tema y otros temas más. Por caso, cerramos la paginita del fútbol femenino, si es que no le quedó algo. Después le voy a adelantar lo que tenemos para el lunes. Ah, bueno, bien. Cerramos. ¿Qué pasó con las panteras? Las panteras han perdido, si las panteras están disputando el torneo mundial, las panteras son el equipo de voleibol femenino, la selección mayor de voleibol femenino. Perdió su primer partido contra Croacia, 25-17, 26-28, 26-24 y 25-19. Y en su segundo partido también perdió 3-0 contra Alemania. Esta semana van a estar disputando su tercera fecha contra Italia. Convengamos que Italia es un pope también a nivel de volei mayor, mujeres y varones, así que bueno, esperemos que las panteras ganen. Así que nos vamos al verde césped, pero no de la cancha de fútbol, sino de la cancha de hockey. Perdón, 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 de la cancha de golf. Exactamente. Me confundí cuando justo habló de hockey. Recapitulemos entonces. Hay un torneo muy importante en el conurbano bonaerense sur, que se está jugando en un club de Ranela, en este caso. Sí, en el golf Ranela Club, sí. Hay 130 golfistas, los más importantes de todo el país. Entre estos, el Gato Romero. Es el 77 campeonato argentino de profesionales del golf. Tengo un par de nombres para tirarles de los que están participando en esta semana. Vicente y Sebastián Fernández, Eduardo Romero, el Gato Romero, para el que no lo conoce. César Costilla, Miguel Carvalho y hay un vecino de Berazategui que es, le dicen que es el futuro Roberto Vicenzo, salvando las distancias. Roberto Vicenzo, otro hombre de Berazategui. Otro hombre de Berazategui. Maxi Godoy está disputando también este torneo. 130 golfistas de todo el país, compitiendo todos contra todos, entonces, para ver quién es el mejor de la República Argentina. Exactamente. En este caso, en un club de golf de la zona sur, el Ranela Golf Club, con la presencia de Vicenzo, ¿no? Con la presencia de Vicenzo, sí, Roberto Vicenzo. Bueno. Para la semana que viene vamos a tener todo lo que amerita a los Juegos BA, Buenos Aires, La Provincia 2014. Ah, espérate que anoto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Los Juegos Buenos Aires 2014 serían. Los Clases B2 para Mar del Plata. Juegos por equipo, juegos individuales. Tenemos nombres, tenemos equipos, tenemos disciplinas. Y vamos a hablar un poquito de cómo cambiaron los Juegos Buenos Aires de la provincia desde la edición pasada hasta esta. Todo eso, entonces, el último lunes estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con los Juegos Buenos Aires 2014 en lo que se conoce como los Juegos Bonaireenses. Así es. Ezequiel, muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más quiere agregar? No, no, vamos a adelantar lo que se va a estar corriendo al 27, ¿le parece? No, no, sí, sí, sí. Eso obviamente porque ahora, a continuación, la gente se va a quedar con una nota donde va a tener detalles de lo que va a ser la Maratón 8K de Rheinland. Casualmente volvemos, Golf, Maratón. Sí, todo en Rheinland. Tenemos también lo que... ¿Va a correr usted? ¿Se va a animar? No, se nos pasó la fecha. Íbamos a correr los tres y se nos pasó la fecha. ¿Quién somos dos nosotros? Usted, el cámara Javier Golpe, quien les habla, íbamos a correr y se nos pasó la fecha. Bueno, en mi caso personal voy a pegar el faltazo, siempre invitado por la gente de atletas por atletas. En mi caso porque no estamos preparando para otra competencia y bueno, las cuestiones de los entrenamientos son así. Pero bueno, esta carrera se va a estar disputando mañana sábado a las 4 de la tarde con la cobertura seguramente y la producción de Ezequiel Martino, me imagino. Por supuesto. Gracias Ezequiel. No, por favor. Le agradezco. Así que en las últimas horas está pipón, 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 como se dice en la calle porque lo fue a ver a Cocosili. Y que eso lo ha dejado de la mejor manera. ¿Puede ser esto? Lo voy a repetir. Voy a volver a verlo. Marcos Díaz de la agrupación Atletas por Atletas contando lo que será la Maratón Ranelag 8K. Así que se viene la sexta edición ya, por sexto año consecutivo de Rotary Ranelag 8K, la cual es un evento a beneficio de las obras que realiza la institución rotaria de dicha localidad para beneficio de la comunidad, donde hay tres pruebas, un kilómetro para chicos, tres kilómetros para caminar, trotar o correr, para quienes recién se inician o quieran apoyar esta iniciativa y después ocho kilómetros para quienes ya están corriendo y se animan a competir o a animarse a probar nuevas distancias. El cupo previsto es de 800 participantes el próximo sábado 27 de septiembre a las 16 horas frente a la fuente del parque de la estación Ranelag sobre la avenida Doctora Gote y Calle 360. Sí, es una carrera que ya se ha ganado un lugar en el calendario nacional con un lindo reconocimiento. Todo el mundo sabe que el sábado cercano a la primavera de septiembre se hace derrotar Irranelag y como vos decías han pasado muchos atletas de gran nivel y este año no será la excepción que brindan un lindo espectáculo atlético para todo el público que asiste y los vecinos de la ciudad. Todos nuestros eventos vienen formando parte del campeonato, el cual ya se va a estar definiendo dentro de poquito ya que estamos entrando en la última parte del año. Sí, es, en el mes de diciembre este año tenemos previsto y ya estamos trabajando en eso para la fiesta de fin de año de atletas por atletas, donde la idea es, bueno, sacarnos las zapatillas, distendernos un poco y disfrutar de una noche entre amigos con los que compartimos la misma pasión. La invitación está a todos los que se quieran animar el próximo sábado, mañana, desde las 16 horas, la maratón de Irranelag 8K. Para todos aquellos que nos estén viendo ya en nuestras emisiones de repetición, la maratón habrá pasado, seguramente estaremos en las próximas horas hablando de lo que fue este evento popularísimo del atletismo zonal. Vamos al pronóstico del tiempo. Para el día sábado se espera cielo parcial o algo nublado, vientos leves de direcciones variables, cambiando al sector norte, una mínima de 8, una máxima de 21. Para el domingo, nubosidad variable, tiempo inestable hacia la noche, una mínima de 11, una máxima de 23. Para el día lunes, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este, una mínima de 13, una máxima de 21. El clima para las próximas horas en el pronóstico del tiempo. Que la haya pasado bien, nos estamos reencontrando con todos ustedes dentro de muy poco, nada más, aquí en Conexión Sur. Nos vemos.